Hay que procurar hacer en Jalapa a través o desde el gobierno municipal un gobierno donde los trámites sean eficientes, donde estos trámites puedan quedar también plasmados transparentemente a través de la página electrónica del gobierno municipal de Jalapa en qué etapa se están planteando para evitar precisamente la corrupción. También planteo con toda confundencia que basado en el plan municipal de desarrollo pueda el gobierno municipal de Jalapa comprarle y hacer el 100% de sus adquisiciones y contratación de obra pública con empresarios jalapeños. Y establecer un candado también que obliga al gobierno municipal en el mejor de los sentidos y sustentar la edad municipal de desarrollo a que por lo menos el 30% de sus adquisiciones sea a pequeñas y medianas empresas. Vamos a promover en nuestra ciudad que el sector privado invierta su talento, que invierta su dinero y que lo haga de forma segura. Vamos a crear en la ciudad de Jalapa el primer instituto de emprendedores jalapeños. Un instituto que repite todas las barreras y limitaciones que pueda tener cualquier emprendedor y que encuentre en el gobierno municipal jalapeño no tan solo asesoría, sino facilidades para que salgan sus empresas. Vamos a romper en todo lo reto, vamos a generar todas las posibilidades y condiciones para que los emprendedores de Jalapa puedan iniciar su empresa en medio de cuarenta y seis horas. Se nos tiene que cubrir qué hacer para tener un desarrollo económico regional sostenible y sustentable. Entre los programas que nosotros proponemos está, por supuesto, el emprendedor. Muchas veces aquella persona creativa que tiene a la mano un producto o servicio que es viable, muchas veces no sabe cómo hacer toda esa tramitología para conseguir los recursos, para bajar casi siempre de la Secretaría de Economía, con los recursos que especialmente creamos con estos cines. Por lo tanto, vamos a amigularlos, vamos a apoyarlos, vamos a llevarlos de la mano, porque tenemos que crear estas microempresas, todas las grandes empresas que empezaron a ser pequeñas. Y ustedes saben que ocho de cada diez empleos en este país nos dan las microempresas. Y ustedes saben que ocho de cada diez empleos en este país nos dan las microempresas.